Haciendo algo... La estrategia de Carrosa que enfurece a Zaro. ¿Qué hablan, boludo, esto de Pechada Legendaria? Oiga. La estrategia de Carrosa que enfurece... Pero, ¿qué estrategia de Carrosa que enfurece a Zaro? ¿De qué hablan? Muchachos, no hay competencia, no hay nada. Está todo bien. Pero no, no, no. Si hay algo que no me enfurece... Yo sé que cuando sacan eso meten 200.000 vistas, 300.000 vistas y ganan guita. ¿Cómo le dan para hablar de mí, eh? No, y ganan guita, pero está bien. Está muy bien si lo hacen para ganar guita. Pero, boludo, no hay ninguna estrategia de Carrosa. No importa, pero ganan guita, hay que apoyarlo. Hay cosas que me enfurecen, pero no esa. Si ganan guita... Culpar a Pablo Carrosa... ¿Qué pasó ahora? Con el... Con la suspensión del canal, gente. ¿Qué está loco? ¿Qué Pablo va a suspender el canal? Primero que no lo haría jamás. Porque puedo estar distanciado de Pablo ocasionalmente por cosas que a mí no me gustaron y a él no le gustaron. Y segundo, que jamás Pablo haría algo como para sacarnos a nosotros de nuestro canal. Jamás. Jamás. Códigos. No, pero es una pavada. No, no, no. No tiren para el lado donde no hay que tirar. Los enemigos son otros, muchachos. Che, este público conocimiento que no está a la mejor entre el conductor de Loco y el Cuerdo y Un Día Sin Bardo. Pero parece que todo ha llegado demasiado lejos. Y a Zaro, ayer, en el último programa de Loco y el Cuerdo con Nati Jota, le puso los puntos a Pecheadas Legendarias. Hasta cierto punto, porque también el conductor aprovechó para aclarar que sí hay un distanciamiento y hay un problema con Pablo Carrosa, pero que este ha ido demasiado lejos y se ha sobredimensionado. Todos sabemos que también Pecheadas abusa un poco de este contenido, cosa que es totalmente legítima, como dijo Ducaten Sailor. Si lo usa para generar dinero, que lo haga tranquilamente. ¿Quién no lo haría? Pero hasta en sus tweets lo deja claro. Los últimos videos de Pecheadas, en su mayoría, tratan sobre el conflicto a Zaro, Ducaten Sailor y Carrosa. Y va a tratar de explotar este contenido, pero el ex participante del show del fútbol dijo claramente de que tampoco es para tanto este problema, que se ha sobredimensionado demasiado lejos porque garpa y que, a pesar de que hay cosas que le enfurezcan, Carrosa no tiene nada que ver con la suspensión del canal principal de Flavio a Zaro y tampoco es un enemigo, dejando en claro que el enemigo es otro y está afuera. Duca también trató de apaciguar las aguas, uno que ha estado en el ojo de la tormenta, ya que es el que más ha tirado, a diferencia de a Zaro, que es posiblemente un acompañante, un acotador por abajo. Y admitió que está todo bien con todos y, de paso, para calmar todo definitivamente y espantar fantasmas, Emiliano Coroniti, ayer por su cuenta de Twitter, salió a bancar a Flavio a Zaro por la suspensión de su canal, dejando el siguiente tuit. Está más que claro que no hay guerra entre un día sin bardo y el loco del cuerdo. Simplemente garpa hablar de esto y ambos protagonistas ya han salido a bajarle la espuma a todo el conflicto que se ha generado en los últimos días en estas redes sociales enfrentándose, como dijo Pecheas, carrosistas y a Zaro Lovers.